¿Cuánto tiempo se nos fue? ¿Cuántas noches sin amor? ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántas almas conocí? ¿Cuánta gente te engañó? ¿Y tú y yo seguimos solos? No quisimos entender lo que es amar, no era el momento para darnos todo Quizás había que aprender un poco más, el amor tropieza pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, borrando todos los momentos que no entendíamos los dos Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, vengo a darte todo lo que no te di A entregarme a ti esta vez mi amor sin miedo Sin miedo Sin miedo